Hans, no había llorado así desde el nivel, una fuerza se apagó y otra despertó, pero en el con milenario tu corazón se quedó En esta altura me imagino que todos los fans de Star Wars, que un nuevo despertar de Chivolo viene por primera vez esta legendaria saga Hoy con una semana ya de su estreno, les contaré que tal me pareció la pela de Star Wars The Force Awakens Yo soy Dalian y me estás viendo por Hoy he sentido tanto feeling al ver la clásica intro de Star Wars en verdad Me sentí en casa, wow Recuerdo que mi primera pela de Star Wars en una sala de cine fue por ahí en el 2005, que fue la última de las precuelas, Star Wars La Venganza de los Sith Esta nueva entrega de Star Wars se estrenó este 17 y no, no pude ir al estreno, el lado oscuro estuvo en mi He aquí en una foto de todos los fans y el furor que causó Star Wars en su estreno Esta peli dirigida por Jail Abrams, todo transcurre 30 años después del retorno del Jedi Que como dato esta película se estrenó en el año 1983 Por lo que sabemos Luke estuvo entrenando a jóvenes Padawans para convertirse en futuros Jedi Pero uno de ellos fue seducido por el lado oscuro, que lamentablemente es el hijo de Hans de Leila Tras este desastre Luke decide desaparecer por sentirse responsable por dicho suceso Ahora tanto como la resistencia y como la primera orden, están en busca del gran Luke Skywalker ¿Qué tal me pareció la pela de Star Wars The Force Awakens? Seas fan o no de Star Wars, esta pela cumple con varios aspectos Como llenarte de nostalgia con personajes entrañables Y ver nuevos personajes que simpatizan y queramos saber mucho más de ellos Y con referencias de Star Wars de la primera trilogía Es una pelia que te va a entretener de principio a fin Aunque hay varias incógnitas en esta cinta, nos hace querer ver ya las próximas entregas Con una fotografía nada que ver con las precuelas Si no más con su propio estilo y con toques referenciales de la primera trilogía Tomas desde planos generales y los movimientos de cámara Como los zoom in cuando vemos pilotar a Rey en el halcón milenario Y vemos toda esta persecución en Yaku, fue wow, genial Y también nos gustan mucho del CGI Vemos ver personajes reales y extraños en este planeta Yaku Pero al mismo tiempo no hay mucha interacción con ellos Y cuando usan el CGI en esta película Nos hacen cuadrar un poco, obviamente se nota que es recontra falso Un poco tosco al usar este método la verdad Y hablo más por este personaje más kanata Y tenía toques de Yoda y tenía un aspecto como que de almendra No me gustó mucho la verdad Pero sé que es un personaje que aún tiene datos pendientes que contarnos El número que define a Finn cuando aún es un Stormtrooper Su nombre es FN-2187 Aparentemente irrelevante esto Pero es que también era el número de la celda en la que Darth Vader encerraba a Leia En Star Wars Episodio 4 Una Nueva Esperanza Ahora hablemos del cast de la película Oscar Isaac, quien hizo de Poe y Dameron Aunque no tenga mucha participación en esta película No lo vemos evolucionar tanto como los otros personajes Pero sí llega a simpatizar súper bien Y se conecta rápidamente con los personajes Y es el que por la fuerza y el destino Une caminos entre otros personajes que son los protagonistas John Boyega como Finn Es muy carismático Conecta rápidamente con nosotros Y rápidamente hace química con todos los personajes que vemos en esta cinta Daisy Ridley como Rey Y verdaderamente hace un papel extraordinario en esta película O es una gran personalidad Un gran carácter Es un personaje que llega a tener muy buena química con Finn Con Leia, con Hans, con BB-8 Vemos como evoluciona el personaje en los tres actos Y genial Adam Draver como Kylo Ren He visto muchos comentarios de que no les ha gustado este gran personaje Su nombre original es Ben Y sí, es hijo de Hans y Leia Y como dato, Obi-Wan se hace llamar Ben en Star Wars Una Nueva Esperanza Kylo Ren, el malote, el hachurado del barrio Es el villano de esta entrega Muchos han quejado de que no llega a ser tan magnífico como su abuelo Darth Vader Y mi opinión del por qué aún no es tan poderoso Kylo aún es joven Perder lo que más ama debe hacer Para que el lado oscuro crezca en él Y lo hizo Todos ya vimos la escena trágica Después de la escena inesperada Él ya puede hacer cualquier cosa en verdad Y los clásicos personajes de Star Wars como Harrison Ford En el papel de Han Solo Carrie Fisher como Leia Organa Y los otros ideas clásicos como C-3PO, Heart 2-D2 Y el ya querido por todos nosotros BB-8 En conclusión esta película es genial Seas fan o no, si o si la tienes que ir a ver Esta película tiene un ritmo bastante rápido No tiende a caer mucho En cuanto a la música tenemos los mismos soundtrack clásicos Tenemos escenas verdaderamente wow Desde Rey cuando pilote el alcoo milenario Hasta la escena donde Hans y Leia por fin se ven Tan solamente ver que se echan estas miradas Transmiten un montón En cuanto a los nuevos personajes son geniales Son muy divertidos Kylo Ren en esta película no lo vemos ser tan malote En si lo vemos muy berrinchudo y todo esto Parece una adolescente rebelde Yo en verdad esa película la super disfruté Una fotografía increíble Personajes muy buenos Salvo uno que otro por ahí del CGI Por ejemplo, creo que es el líder supremo Snoke Porque es grande en el CGI La verdad no me gustó mucho Pero en si toda la atmósfera es Respiramos Star Wars Y como sabemos, J. Abrams es fanático de Star Wars Una nueva esperanza Y vemos muchas escenas similares Diálogos En esta entrega se hace honor a las clásicas películas En verdad te la super recomiendo Después de esta película vas a querer ver las 6 anteriores Y mi puntaje para Star Wars La Forza Weekend Es de 9 Popcorns de 10 Ahora solo nos queda esperar Star Wars Rush War Si ya viste Star Wars El Despertor de la Fuerza Me gustaría saber que tal te pareció a ti esta película Déjamelo en los comentarios Esta fue toda mi opinión acerca de la película Y no olvides darle su like grandote allá abajo como Terminator Y compartir el video con toda tu gente Frey's amantes del cine Y de seguirme en las redes sociales Todas como Darlene Fusor Y obviamente suscríbete para que te salgan acerca del mundo del séptimo arte Y conmigo en un futuro video Que la fuerza te acompaña ¡Hasta la próxima! ¡Chau!